Construirán casas con aportaciones de Salmayek Ciudad de México, Notimex. Salmayek inició un proyecto para construir 180 casas para familias de Morelos que se quedaron sin hogar tras el sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017. A través de una carta titulada Cuando el polvo se asienta, compartió sus sentimientos y expectativas del proceso de reconstrucción tras el movimiento telúrico. El 19 de septiembre de 2017 recibí la noticia de que nuestra tierra volvió a temblar, devastando nuevamente a Madorado México. Como sucede en todo desastre natural, en cualquier parte del mundo, la participación es más activa y vigorosa en las primeras fases de la emergencia. Pero desafortunadamente cuando el polvo se asienta, el apoyo se empieza a disolver, escribió. En ese sentido, decidió solidarizarse con la asistencia inmediata, y en octubre del año pasado buscó una alternativa para ayudar al proceso de reconstrucción a largo plazo, y se asoció con Habitat para la Humanidad y Pesico para hacer su proyecto realidad. Al trabajar juntos, detectamos que algunas de las comunidades más necesitadas y con menos ayudas daban en Morelos. Hoy, gracias a Pesico y Habitat para la Humanidad, se están construyendo 180 casas, casas que se convertirán en el hogar de 800 mexicanos, informó. Entusiasmada de los avances en la construcción de las viviendas, señaló que mientras en algunas apenas están colocando cimientos y ladrillos, otras 50 estarán listas en las próximas semanas, pero lo que más me emociona, es que se ha renovado el sentido de comunidad, de pertenencia y de solidaridad. Hoy tengo el sueño de que ningún damnificado quede desamparado, y de que la gran bondad de los mexicanos sea la característica que nos defina. Quizá porque cuando uno se aleja de lo que ama tiende a valorarlo más, e incluso a idealizarlo, nunca perderé la esperanza de un México mejor, finalizó. ¡Gracias!